Bueno, pues entramos ya en tiempo de tertulia, tertuliona de la afición, como cada lunes, hoy representando a la mariana esportinguista, tenemos a Pablo Álvarez. Hola Pablo, muy buenas. Muy buenas, Juan. Cambiando de plató, parece que tienes varias casas, macho, cada día entras en un sitio distinto y yo ya me pierdo. Sí, sí, yo talmente parece que estoy en una compañía de teatro y cada semana vamos cambiando los decorados para que el espectador no se aburra tanto, siempre de ver el mismo fondo. Para entretenernos un poco, muy bien. Tino González, tertuliano habitual de Conexión Sporting en Es Asturias Televisión. ¿Qué tal Tino? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bueno, en fase 1 ya, ¿no? Un poco ya vamos volviendo a la relativa normalidad, ¿no? Sí, ya este lunes empezamos con la fase 1 y tengo que decir que se agradece. Bueno, te da un poco más de sensación de libertad, el hecho de poder salir un poco más y desplazarte con más libertad, con mucha precaución y con un poco de miedo. No ya por mí, sino bueno, porque tengo familiares que son mayores y son gente de riesgo. Entonces, bueno, tienes que tener un poquitín de cuidado, porque a lo mejor a ti no te afecta, pero para ellos puedes ser mortal. Claro, bueno, pues con cuidado todos, aunque con esa relativa nueva normalidad que nos están vendiendo. A ver qué tal lo vamos llevando todos. Alberto Meana, Topufartón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, muy bien. Gracias a todos. ¿Tú ya has salido a ese 50% de las terrazas que permiten? No, todavía no. Mira, las están peinando ahora mismo, como digo yo. Las están peinando, las están preparando para mi salida mañana, supongo, o sea, a tomar la primera botella de sidra. Y entonces, sí, entonces será la primera fase de la escalada para mí, la desescalada para mí, vamos. Muy bien, además tú y es de los clientes seguramente buenos para los hosteleros. No es el típico que va, pide un cafetín, cuatro horas y seis centavos ocupando la mesa. No, tú eres de los que llega, una botellina, sin otra botellina, un pinchín, tal, de los clientes que molan para los hosteleros, ¿no? Ahí somos unos cuantos, y te incluyo, que somos bastante buenos para los hosteleros, sí. Exacto. Somos rentables, somos rentables. Exacto, hay que mover la economía, ¿no? Hay que mover la economía, hay que mover el stock que tienen, hay que mover las sidras, si no las sidras se pierden y hay que mover el stock además que tienen. Eso es fundamental. Eso es. Bueno, y también está moviendo el stock el Sporting. No sé si habéis visto que hoy han vuelto a entrenar de manera individualizada, de uno en uno, el primero llegó a Uros Yurjevic, pero bueno, parece que poco a poco ya con muchas ganas y decía hoy Fran Albert, lo hemos escuchado hace un momento, contentísimos, con una sensación como de felicidad, de alivio, ¿no? De volver, aunque sea de esta manera, a la cierta rutina o ver que se empieza otra vez la rutina, ¿no, Tino? Pues sí, la verdad es que es un alivio. Yo, que llevo cuatro meses confinado en casa por culpa de la rotura, bueno, pues hasta que aplazaron la liga, pues más o menos lo llevas, ¿no? Lo vas sobrellevando. Pero claro, cuando solo ves tele y ves fútbol solo, pues claro, si te quitan el fútbol, pues el día se te empieza a hacer demasiado largo. Y como soy de dormir poco, bueno, pues desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche, pues es muy largo, ¿no? Y sin fútbol, pues se lleva mucho peor. Y entonces, añorando este mes que nos queda, para que, según Tebas, empiece a rodar el balón. Y lo ansío y espero con muchas ganas. Un mes, hablan de, si se puede, el doce, trece de junio. Y si no habla Piqué y también decía Javier Aguirre, el entrenador del Leganés el otro día se le escapó, que la vuelta iba a ser el veinte de junio. O sea, que todavía queda un mes largo. Una semana. Un mes y pico. Pero bueno, el caso es que pueda volver. Eso es sobre todo indicador, aparte de por nuestro aburrimiento, los fines de semana, indicador de que la cosa mejora y que no hay que pararlo todo otra vez y volver a meternos en casa, que al final es lo más importante. Pablo, ¿te emocionó ver algún jugador del Sporting ya entrenar y ver que poco a poco parece que el fútbol vuelve? Sí, hombre, no cabe duda de que eso implica recuperar viejas sensaciones de esa vieja normalidad que tanto anhelamos, porque la nueva normalidad que nos quieren vender es un asco. Y a esa creo que no nos vamos a acostumbrar nunca. Esperemos que dure el menor tiempo posible. No cabe duda de que, bueno, como comentabais, que empiece a rodar el balón es un síntoma de recuperación. Aunque yo quiero ser muy prudente y muy cauto, porque hay que recordar que, bueno, pues todavía estamos en situación de pandemia global, estamos empezando la famosa desescalada, que por cierto es un palabra que detesto como detesto todos los anglicismos. Y, bueno, pues habrá que cruzar los dedos para que se vayan cumpliendo esos plazos y no caigamos en un rebrote justo antes de que empiece la Liga. Vamos, entonces el golpe que nos llevaríamos, el bofetón de realidad que nos llevaríamos sería muy contundente. Ha habido cinco jugadores que han confirmado en la Liga de Fútbol que han dado positivo. No han dicho quiénes, lógicamente se respeta también la privacidad, la confidencialidad, correcto, de los jugadores. También para que no haya ningún equipo que sea el apestado de turno y demás, ¿no? Pero bueno, están controlados, apartados. Cuando veamos convocatorias y hay partidos y veamos que un titular habitual nunca va convocado, sabremos por qué quienes pueden ser igual los apartados en este sentido. Pero bueno, parece que se están tomando muchas medidas, muchas precauciones. Es normal que el fútbol lo intente hacer. Luego está ya la comparativa con que por qué no se hace en otros ámbitos, y si en el fútbol o si hay dinero para unas cosas y para otras no, aunque sea iniciativa privada, en este caso Topuk. Sí, lo que pasa es que el fútbol todos sabemos lo que es. Es el mayor negocio que hay en este mundo montado, ¿no? Entonces, lógicamente, tiene que ser el primero por excelencia, ¿no? Y porque mueve lo que mueve. Mueve no solamente las astronómicas cantidades de fichas, sino las astronómicas cantidades de gente que mueve detrás, ¿no? Entonces, por eso todos estamos deseosos de ver a gente. Lo que pasa es que yo tengo miedo, lo que decía Pablo, yo también tengo miedo de ir demasiado deprisa, ¿no? A mí las fechas nunca me gustaron. Nunca me gustaron apuntar una fecha para hacer algo, ¿vale? Porque siempre puede salir un marrón antes, pero sí que por lo menos, bueno, pues ver la aparente normalidad de ver rodar el balón, ¿no? De que se vayan entrenando, de que vayan tal, pues te levanta un poquitín ya la moral, ¿no? De poder ver el fútbol y si hay algún amistoso. Joder, ¿habrá algún amistoso? ¿Algún habrá? Claro. Oye. ¿Algún trofeo? Teresa Herrera o algo, joder, ¿habrá algo? Fuera bromas. Este año no hubo vía de Gijón, si no me equivoco. Igual podemos hacerlo ahora. Ahora en junio o mayo o junio hacemos un vía de Gijón, que sea con el Candás o con alguien, ¿no? Hacer con cualquiera, con el que sea, con el Poyoto, con el Linares Club de Fútbol, pero vamos, pero ver fútbol por lo menos, ¿no? Que es lo que queremos todos. La pena es que no vamos a poder verlo in situ. Había Mariona la Coruña, gente de muchos asturianos que viven en Madrid que iban a ir al Colcón. Es lo de menos, evidentemente, pero quizá, Tino, tú que fuiste a Ponferrada con la Peña a los Gemelos, estamos hablando del último viaje histórico de la Mariona en, al saludo Dios, cuánto tiempo, ¿no? Pues sí, desgraciadamente no permiten una parte ya de la temporada que viene sin poder ir al estadio. Yo manifiesto, siempre lo dije, que es muy distinto ver el fútbol en directo que por la tele. Por la tele, lógicamente, te puedes fijar mucho más en una determinada jugada, saber si es penalti o no es penalti, en aquellos penaltis que salen un poco más dulosos, pero en el campo ves mucho mejor las posiciones de los jugadores, ves mucho mejor los sistemas que utilizan los entrenadores y los equipos. Y luego, aparte ya de la emoción que te produce estar viviéndolo in situ, ¿no? Yo ya sabes que soy bastante hincha del atlético y una de mis, de lo que me queda, es no haber podido estar en el Atlético 1 o Bayer 0 en Madrid, porque, bueno, viví el partido con nervios y sentía envidia sana de la cantidad de gente que estaba allí viendo el partido. Sí, la verdad que es muy distinto. También hay que entenderlo, ¿no? Yo entiendo las dos posturas. Las asociaciones como FASFE, de la que forma parte de UNIPEX, que dice que para que no pueda haber gente en las gradas, pues que no haya fútbol y que se pare todo y que hasta que no haya gente, que es lo más importante. Estoy de acuerdo. Al final, el público es el cliente, es el que paga las teles, que luego pagan a los clubes, es el que paga entradas, abonos. Al final, es el consumidor. Pero también entiendo que se puede hacer, igual que estamos todos adaptándonos a trabajar desde casa, a tener distancias, a no ir a los bares, también entiendo que un periodo es lógico que no haya gente en las gradas, porque todo lo que puede generar, estamos hablando de que la visita del Valencia a Bérgamo y de la Atalanta a Valencia fue una de las causas, que en el Reino Unido toda la afición del Atlético, precisamente yendo desde Madrid, pues quizá en el partido de Liverpool puede haber llevado contagios. Pero que hablen de que en el cine, en el teatro, en el ballet, en la ópera, puede haber un 20 o un 30% de aforo y que no puede haberlo en los campos de fútbol, yo eso es lo que no entiendo. Si puede haber 20 personas o 30 en una sala de cine en la que caben 100, ¿por qué no puede haber 5.000 personas en un campo de fútbol que caben 40.000? Y eso ir distribuyéndolo, turnándose los socios, los abonados o haciendo alguna... Para que haya algo de colorido, algo de ruido en las gradas, ¿no? Pablo, no sé cómo... Si es comparativo lo del cine con lo del fútbol. Hombre, no cabe duda de que estas medidas que nos han impuesto tienen muchas contradicciones. Esta que estamos comentando es una de ellas, efectivamente. Es un poco incomprensible que en determinados espectáculos se permita un aforo, aunque sea un aforo mínimo, de un tercio y en otros no se dé esa posibilidad. Como también es contradictorio, pues ahora en esta fase en la que estamos, que te permitan tomarte algo en una terraza ya desde las 12 de la noche, como ocurrió en algunas terrazas de Vigo, a cualquier hora del día o incluso de la noche. Y, sin embargo, bueno, pues si sales a paz, tengas que restringirte a unas determinadas fases horarias. Pero, bueno, yo soy consciente de que este virus no viene con un manual de instrucciones y es muy difícil no errar el tiro en alguna de las medidas que se quieren tomar. Particularmente, prefiero pecar por exceso de precaución que por defecto. Y, como tú acabas de apuntar, Juan, una de las causas principales de esta pandemia en España, por las que aquí entró el virus a casco porro, fue precisamente la celebración de esos partidos de fútbol que todos tenemos en la memoria. Entonces, pues bueno, vale más tomarse un... Que a todos nos fastidie porque las sensaciones que vamos a tener contemplando los partidos van a estar a años luz de las que tenemos cuando asistimos a los campos o incluso viendo los partidos en televisión con público, porque el fútbol sin público la verdad es que carece de alma, pero el fútbol no puede, como acabáis de decir, permanecer ajeno a esta nueva realidad y, bueno, pues se tendrá que acostumbrarse a que los partidos se puedan celebrar de esa manera, porque si no, la alternativa es... Es que no se juegue y se acabe todo. Y se acabe la industria. Entonces es el más menor, ¿no? Sí. Juan, Juan, como comentabas, decías tú que hacías la comparación con el cine y el teatro y los campos de fútbol, ¿no? Yo es que en relación a eso es que la gente del fútbol somos demasiado apasionados, ¿no? Cuando jugó el Atlanta Fuego en Valencia, que se jugó a puerta cerrada, pero sin embargo había 2.000 valencianistas juntos apoyando el equipo, recibiendo el equipo a las puertas de Mestalla, ¿no? Pues hubiera sido mejor que esos 2.000 aficionados que estuvieron todos apelotonados ahí se hubieran distribuido por todo el campo. Hubieran estado mejor en el campo que no hay concentrados todos juntos. Pero de Zulu también. Bueno, pues si nos dicen que no podemos ir, no podemos entrar al campo, es que tampoco debemos acercarnos al campo. Tampoco podemos juntarnos para recibir al equipo. Y eso es lo que a la gente del fútbol pues a lo mejor nos cuesta un poco más entender, ¿no? Cuando lo piensas fríamente pues dices, claro, no puedo ir. Pero luego, bueno, la pasión te lleva y a lo mejor es que no estamos preparados todavía para poder entrar al campo, ¿eh? Tampoco, decías. No, hombre, es que lo queremos todo, ¿no? Llevamos 60 días mordiéndonos del salón, de todos los sitios, por salir a la calle, ¿no? Ahora que nos dan el fútbol, que es el mayor de los alicientes que tenemos a los futboleros, ¿no? Ahora queremos que sea con gente con 2.000, 3.000 repartidos por la grada. Vamos a ver, vamos a acabar juntándonos. Vamos a acabar juntándonos todos porque si no, no presta. El fútbol, el fútbol, el fútbol sin gente alrededor, aquí insultar, no presta. Es que es lógico, es lógico. Nada, volveremos al viejo hola fondo norte, hola fondo sur, pero de dos en dos. De dos en dos, sí, es que esto, vamos a ver, mientras haya fútbol, bienvenido sea, ¿no? Y de la forma que sea. A mí lo que sí me molesta y ahora me pongo serio con estas cosas, ¿no? Es la actitud del gobierno en este caso, porque es el gobierno el que edita las normas, ¿no? De que sí puede haber fútbol, pero no puede haber otros deportes, ¿no? Y pongo, por ejemplo, el tan ansiado tenis, ¿no? Que están a mucha más distancia unos jugadores de otros que no tienen contacto con la bola, que no tienen contacto con nada y no pueden jugar, ¿no? Entonces, jolín, eso a mí no me parece normal, ¿no? A mí, el fútbol, el fútbol sin aficionados, pues bueno, puedo tragar el fútbol como sea, ¿vale? Al final, al final me da igual porque yo lo vivo de forma diferente, ¿no? Porque yo cuando soy un poco raro para estas cosas, cuando yo siempre miro para quien no tiene el balón, ¿no? En el fútbol, con las cámaras es muy difícil. Al espacio, tú buscas el espacio siempre. Yo busco el espacio siempre, el espacio en cualquier sitio, en las librerías y en el campo de fútbol, ¿vale? Y lo comparo con otros deportes, como decía antes, como con el tenis, ¿no? Que no entiendo por qué el fútbol se admite, el fútbol estamos corriendo todos para que haya una desescalada en el fútbol horrible, ¿no? Para que haya fútbol, fútbol ya como sea, como sea, cuando sea, y sin embargo el tenis, pues es un deporte más autónomo, ¿no? Pues el principal circo, mencionaban esta semana también el tema del golf, que ahí sí que estás al aire libre, no estás con nadie, pues lo mismo. Pero el fútbol es el mayor circo que hay, si dejas todos los deportes, tienes que dejar categorías inferiores, un montón de historias, no hay test para hacer en todas partes, entonces entiendo yo que habrán dicho, pues vamos a dejar el fútbol, que es el circo para la afición, para que la gente, en vez de criticar al gobierno, critique a Messi, a Cristiano Ronaldo y nos dejemos de historias y por lo menos demos esto, que aparte es verdad que mueve mucho dinero con el tema de apuestas, tema de quimielas, previsiones. Pero los aficionados no somos los que damos vida a los clubes, ¿vale? dan vida a los clubes, a las televisiones. No, no, pero voy a lo que iba antes, a través del dinero que pagamos los aficionados, que vamos a los bares a ver los partidos que pagan o que lo compramos en casa. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Eso es todo. El cliente al final somos los aficionados todos, al final del fútbol, esto no sale, Raúl es no millonario, porque sí, Raúl es millonario, porque pagamos suscripción a sus plataformas para que todos podamos ver. Para que salga el fútbol a todos los sitios. Eso es. Y luego además eso, gastamos dinero en los abonos, gastamos dinero en las ciudades, en Coruña, en Ponferrada, para ir a ver al Sporting. Es decir, lo que movemos los aficionados al fútbol en este país es muchísimo dinero. No sé si es el único por ciento del PIB, porque luego le sumas turismo, le sumas gastos, le sumas otros sectores como los medios de comunicación que estamos alrededor, los bares en frente de los estadios. Se mueve mucho. Pero bueno, poco a poco parece que estamos llegando a esto. Creo que hablé el otro día ya con Pablo y con Topu sobre qué os parecía que tuvieran test, que el gobierno no requisara los test a los clubes de fútbol. Me falta Tino por conocer ese punto de vista. ¿Entiendes que la Liga, que si lo consiguió por su cuenta, pueda usarlos o aplaudirías que el gobierno se lo requisara? Bueno, ni una cosa ni la otra. Yo pienso que los test deberían ir para la gente que está en primera línea de fuego. Pero bueno, también entiendo lo que tú estás comentando, que el fútbol es un motor de la economía. Hay gente ahora mismo que está por España y prefiere más enfrentarse al virus que no pasar hambre. Entonces, y el fútbol es un, como bien dices, es un motor de la economía, una máquina de generar dinero para todos. El ámbito de influencia es enorme y entiendo que si hay que hacer excepciones, pues se hagan en donde se crea que es mejor para todos, en teoría. Entonces, si piensan que dando los test a los jugolistas esto empieza a rodar y se empiezan a poner en marcha muchas cosas en materia económica, pues bueno, los expertos pensantes habrá que confiar en ellos y creer que no se equivocan. El tema es, estaría bien saber quiénes son esos expertos que siguen sin decirnos quiénes forman el ámbito. Y que estantes más. Y que estantes más. Estaría bien saberlo. Pero bueno, no sé si habéis visto una polémica que está teniendo Roberto Soldado en Twitter, el futbolista ahora en el Granada, si no me equivoco, que está contestando a mucha gente que él está como criticando al gobierno que con todo el dinero que se paga de impuestos que pagan los futbolistas, que le digan es que tú con todo lo que ganas estás para callar. Y él dice, hombre, yo gano mucho, pero también doy mucho porque precisamente gano mucho. Entonces, me gustaría que con el dinero que yo aporto hubiera dinero para respiradores, para test, para mascarillas y no sé en qué lo están distribuyendo porque cuando hace falta de verdad, hay gente que la apoya pero hay gente que le está dando por todas partes. Es verdad que los futbolistas ganan mucho pero también lo generan. Quiero decir, eso es una demagogia barata. Es que te paguen un montón de millones por dar al balón. Ya, bueno, pues aprende tú a darlo y te los pagarán a ti. Y encima, con lo que ellos ganan, ellos por su actividad, si ganan un millón de euros, pagan casi medio millón a Hacienda, al gobierno, al Estado. Entonces, yo creo que es demagógico también, ¿no? No, ojalá pagaran todo eso. No, bueno, el 48 me parece que está el tramo a partir de 60.000 euros y no... Sí, pero no lo cobran todo como IRPF. Bueno, bueno... Pagaron con IRPF, sí, pero como lo cobran a través de otros mecanismos, pues no... Ahí no vamos a entrar. Eso le pasó a Messi y tuvo que pagar un montón de millones y casi iba a la cárcel por cosas de esas. Digo, en condiciones normales un futbolista, es un trabajador, es empleado de una sociedad anónima deportiva y si le pagan un millón de euros, tiene que pagar cerca de 400 y pico mil al año al fisco. Otra cosa es que luego hagan trampas o no y le pillen o no le pillen. No, no, no hagan trampas, no, hagan ingeniería financiera. Ingeniería, lo que sea, pero bueno. Pero ojalá yo tuviera que pagar 400 y pico mil euros de impuestos todos los años. Ojalá. Pero vamos a ver, ellos lo generan, es decir, ellos están en su derecho, ellos le pagan por hacer su trabajo, que lo hacen muy bien porque por eso están en primera división o en segunda y lo generan, ¿no? Pero no sé si habéis visto esta polémica en redes, Pablo. Sí. O tú lo has visto, ¿no? Sí, yo vi algo por encima, ¿vale? Y bueno, coincido plenamente con lo que tú dices, ¿no? Sí, yo lo pago, lo genero, perdón, ¿vale? Pero también lo pago. Claro. Ojo, entonces, lógicamente, tengo tanto derecho como tú que estás pagándolo, ojo. Claro, ahí se crean situaciones que siempre vamos a los extremos, ¿no? Claro que es que no están pagando los ERTE, es que no han pagado los ERTE todavía de marzo, no han pagado los ERTE todavía Pero eso no hay culpa de soldado, ni de carbón, por decirte. No hay culpa de soldado, pero sabes que en este país se mezcla todo enseguida, ¿no? En este país somos muy de mezclar las cosas y de transformarlo todo, ¿vale? Para que todo vaya en el mismo saco, ¿no? Entonces, no, no, es que yo no estoy cobrando los ERTE, es que yo no estoy cobrando tal, pero bueno, pero yo lo genero y lo pago, ¿vale? Yo soy partidario, yo era partidario de que los ERTE se fuesen, lógicamente, a los que estuviesen en primera línea de fuego, ¿vale? Si esos están cubiertos ya, en teoría, que parece que están cubiertos, ¿vale? Con los ERTE, pues, pues, se hicieron 2.000 ERTE para toda la Liga Española en 4 días o 3 días, se quieren hacer ERTE por cada partido, pues, oye, si se pueden hacer ERTE por cada partido, pues, genial, más seguros estaremos todos desde que acabe pronto esta pandemia, ¿no? Que creo que va a ir para la lado. Pablo, ¿soldadista o antisoldadista? A ver, lo que está claro es que vivimos en una sociedad muy hipócrita, porque esas mismas voces que critican el dinero, en este caso, que cobran los futbolistas, muchos de ellos alimentan también el negocio del fútbol participando de él, aunque sea, pues, como abonados de sus respectivos clubes. Con lo cual, en fin, queremos ser... O bajando a tomar una cerveza al bar mientras ponen al Sporting o al Betis, ¿no? Ahí estás comentándolo. Correcto. Queremos ser más papistas que el Papa. Yo, por otra parte, las declaraciones que hasta el momento he escuchado de gente del fútbol, ya sean jugadores, entrenadores, han sido bastante cabales y llenas de sentido común. ellos no han exigido en ningún momento empezar ya a jugar ni han exigido que se les hagan test. Es más, al contrario, voces de este deporte autorizadas, como Paco Gémez, que yo lo comentaba la pasada semana en esta tertulia, decían que, bueno, pues que ellos querían ponerse a la cola a la hora de realizar estos test. mientras hubiera test suficientes para cubrir todo el personal de riesgo, como sanitarios, policía, militares, etcétera, bueno, pues ellos encantados de que se les hiciesen test cada dos, tres días, siempre y cuando el resto de la población pues también tuviera acceso a esos test. Con esto quiero decir que, bueno, pues no me parece que la gente del fútbol haya querido imponerse ni haya venido con exigencias. Han sido bastante prudentes y bastante cautos, al menos las entrevistas que yo he podido leer y escuchar. Tino, me faltas tú de este tema. Vamos a ver, vino un poco como vosotros, ¿no? Pero yo lo que no, lo que entiendo que el fútbol, porque genera mucho dinero para todos, incluso para el propio Tebas y para los propios clubes, que de ahí está su supervivencia, digamos, como club, ¿no? Entiendo que quieran ponerse a funcionar cuanto antes. Entonces, en ese sentido, para mí no hay nada que decir. Yo lo que voy a criticar un poco es los comentarios de algunos jugadores, ¿no? En cuanto al tema del confinamiento, las concentraciones que tienen que hacer, ¿no? Porque dicen que qué es eso de que van a estar un mes y medio, dos meses concentrados con el equipo. Parece ser que es una de las cosas que había que hacer, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que cuando van los jugadores a la selección que están un mes compitiendo y están 15 días antes también, se pasan un mes y medio fuera de casa y ahí no dicen nada, ¿no? Bueno, pues ahora tienen que pensar que de ahí comen ellos, que de ahí come mucha gente y que si ahora les toca por una cuestión que es excepcional, se tienen que pasar un mes y medio o un mes concentrados para realizar su trabajo, pues tendrán que hacerlo. Igual que vi el último programa de Indianos que mandaste, pues no sé cómo se llama. Jara, que estaba en Argelia. Jara, en Argelia. En el desierto, sí. Llega allí y está 14 días en un pisito de no sé cuántos, 40 metros o 25 metros, Sí, en un apartamentito y luego 28 días seguidos trabajando a diario antes de poder volver a España. Por eso, entonces, bueno, pues que en ese sentido pues los jugulistas tendrán que aceptar esos términos que les dicen su patronal, ¿no? Y por, bueno, porque ellos querrán seguir cubrando, ¿no? Claro, ahí sí que les van el sueldo, eso es una de las cosas por lo que les pagan porque ellos al final son espectáculos, son industria del ocio para la población y si les toca estar un mes o mes y medio o tres meses, lo que les toque, ya tendrán tiempo luego de tener vacaciones y de gastarse todo el dinero que ganan y que se merecen bajo mi punto de vista por su trabajo. Pero si ahora les toca esto, igual que durante el año muchas veces hemos dicho, jolín, entrenan una hora y pico, un poco de masaje, un poco tal y dos horas al día y ya han cubierto su jornada laboral y luego se quejan cuando van concentrados el sábado para jugar el domingo. Oye, chico, llegué toda la semana y lleves nueve horas de trabajo. No, es que yo trabajo en casa descansando, sí, o lo que no sea descansando también, cada uno en su casa no sabemos lo que hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que sí, que les van el sueldo y si les toca estar un mes y pico concentrados, lo siento mucho, igual que como dices, mundiales, Eurocopas, van encantados, nadie protesta pues con esto tampoco. Señores, que nos vamos quedando sin tiempo, última valoración de algo que nos quede en el tintero que queréis comentar, mira, lo de Torrecilla y Javi Rico, creo que no lo hemos hablado con vosotros muy rápidamente. Pablo, ¿entiendes la salida de Torrecilla y ves bien el fichaje de Rico? Bueno, entiendo la salida de Torrecilla en el sentido de que, bueno, la persona que tenía que llevar todo el peso deportivo de la temporada y del club, bueno, pues el proyecto Torrecilla de, si nos atenemos a los resultados, ha sido un fiasco como primero lo fue el de Nico Rodríguez. Ahora recuerdo, sí lo hemos comentado el año pasado, ahora sí lo recuerdo. Sí, sí, ya le pusisteis guapo a Torrecilla el otro día, sí, sí, ya me acuerdo. El primero tiene que pagar los platos entonces es el director deportivo. Sí, además suscribía yo también vuestras palabras. Me faltaba a Tino, entiendes la salida del director deportivo que no ha cumplido nunca objetivos, ¿no? Pues exactamente ese y además yo me voy a referir a lo que él dijo al llegar. Sencillamente, el objetivo era subir, el primer año se jugó el periodo de ascenso y no se subió, el segundo año no se llegó ni a jugar el periodo de ascenso, nos dijo que el primer año fichaba mucho para luego establecer las bases del equipo, el segundo año fichó casi más que el anterior. Efectivamente, no acabó el tercer año todavía, que el Sporting puede subir, sí, matemáticamente es posible, pero cuesta mucho, o sea, cuesta mucho creer que el Sporting pueda subir. Ojalá en estas once jornadas me calle en la boca, ¿no? los jugadores, los jugadores, Torrecilla ya nombraba Calla, porque ya no ejerce, ¿no? Aunque no esté ahí, ¿no? Pero los jugadores, por ojalá, me calle en la boca. Puede cambiar mucho, ojalá cambie todo y celebremos algo importante en julio, en agosto, cuando se pueda terminar, pero está claro que Torrecilla deja el equipo octavo, con diferencia de goles perdida con el noveno, o sea, que sería noveno con respecto al Alcorcón, aunque hay que jugar contra ellos, a cinco del playoff, a seis del descenso, casi tan cerca de arriba como de abajo y con el ascenso directo pues prácticamente ya inviable, así que evidentemente el balance no puede ser bueno. Y ahora, de todas maneras, Juan, por introducir un pequeño matiz, bueno, el Consejo de Administración también se lo tiene que hacer mirar, porque desde que Javier Fernández ocupa la presidencia y vamos ya por el sexto entrenador con Jukic, casi medio centenar de fichajes, de contrataciones de jugadores y bueno, pues los resultados ahí los tenemos, con lo cual cargar solamente las tintas contra el director deportivo hasta cierto punto es injusto. El Consejo de Administración tiene... La mayor culpa de todas. La mayor culpa de todas. pero el Consejo no puede eludir su responsabilidad porque además estamos viviendo una época en los 115 años del Sporting, lo leía yo el otro día, en la que más ingresos económicos ha tenido el club entre derechos de televisión, etcétera. Con lo cual, en fin, el que manda... Mal invertidos, mal invertidos, desde luego. Yo siguiendo el razonamiento de Pablo, ¿no? Yo lo comenté lo comenté varias veces en televisión, ¿no? Y en relación al fichaje de Javier Rico, lo que tiene que hacer el Consejo es darle unas directrices al nuevo director deportivo de lo que quiere que sea el equipo y hay que darle un plazo para decirle usted con estos criterios que nosotros le damos, el que conoce el mercado es usted, el que tiene que traer los jugadores es usted y el que tiene que traer al entrenador es usted y el que tiene que establecer la forma de juego es usted como un entrenador. Nosotros le damos en los plenos poderos pero bajo estos criterios. Si lo tiene que dar el Consejo, mal vamos. Y tiene que marcar, el Consejo tiene que marcar los criterios al director deportivo. Esto es mal vamos. Mal vamos. Perdona que te corte, eso yo lo apunté, bueno, lo vengo apuntando desde hace tiempo. El Sporting tiene que tener claro qué quiere ser, qué filosofía de club es por la que quiere apostar. Es lo que estoy diciendo. Establecer unos parámetros. Exacto. Que nos quedamos sin tiempo, que le marquen la filosofía, los parámetros y a partir de ahí libertad, pero de aquí a aquí, sin moverse, no como Torrecilla que era esto, luego el otro, ahora la vacantera y ahora fichajes. Bueno, creo que estamos de acuerdo y esperemos y creo que esa es la idea tanto del Consejo de Administración del Sporting como del propio Javi Rico. Alberto Meana, Pablo Álvarez, Tino González, un abrazo muy fuerte para los tres, a seguir cuidándose y nos vemos pronto cuando queráis aquí en el programa o en privado, ya sabéis, ¿vale? Un saludo. Un abrazo. Un abrazo.